La transición es dramática, Iván Ruiz. Y aquí tenemos, señor Vos... A nuestra Ana Mejía, Ana Mejía. La conocí así. Desde Punta Cana. Tú cantas siempre en ese bar. Sí. Actualmente estoy trabajando ahí en ese bar. Y tú tienes unas condiciones extraordinarias. No sé cómo no te han firmado. Lamentablemente ha sido así. Todo tiene su tiempo, vamos a decir. El tiempo de Dios. Porque tienes una voz que Dios te dio. Muchísimas gracias. Yo quiero poner como un poquito de las cosas que puedes hacer en esas notas altas. Ustedes vieron, maestro, como esa mujer sube. Por ejemplo, un poquito de qué nos vas a dar ahora. Que nos haga dos, tres pedacitos de temas. De esos que... Puede ser en inglés, que son las canciones más altas que puedo cantar. Celine Dion, por ejemplo. Bueno, my hair will go on. A ver. Aunque puedo destacar que mi inglés no es perfecto. No es perfecto, pero tu voz sí. My hair will go on, pero voy a parar. Porque las canciones... Ok, ok, ok. Vamos a ver, un pedacito. Ay, Dios mío. De verdad que los nervios me están traicionando. No. Mira, solamente... No puedo mentir. Vamos a darle un fuerte aplauso. Venga, 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 venga. No puedo mentir. Bravo. Voy a hacer una de Mariah Carey mejor. Sí, sí. Mejor que me llega más rápido. Mariah es altísima también en su voz. A ver. No, I can't forget it's even. No, you're a face as you believe in. But I guess that's just the way the story's gone. You always might. But when you rise, your sorrow show. Yes, it show. Ahora que viene. I can't live, living is without you. I can't give, I can't give anymore. Venga, el aplauso fuerte. Fuerte para nuestra Ana Meiji. Ana Meiji. Vi que estabas haciendo algo como de montaner, ¿verdad? Con los muchachos. ¿Te atreves a hacer un pedacito? Claro. Extraño a montaner. Vamos a ver si los muchachos me ayudan. Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar. No era raro verlo en el jardín corriendo atrás de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea. Cada cosa sugerirá. Ay, ver en la novela, en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde te llegue a subir, ay, me va a extrañar. Venga, el aplauso. Me encanta escuchar a Ricardo Montaner en la voz de Ana Meli. Viniste de Punta Cana aquí. Exactamente. Y aquí te vas a Punta Cana. No, regreso para mi casa con mi padre. ¿Dónde vives? Los alcarrizos aquí. Ah, vives aquí en Santo Domingo. Ella debería cantar la fiesta de nosotros. Ay, ya debería cantar la fiesta de nosotros. El 6 de diciembre ahí en Pradera del Bosque. Y yo con gusto. Y vas a llevar para allá, Iván Ruiz. O la vamos a llevar que ustedes creen, sí. Excelente. Y Ana Melián nos acompaña. Ahí están todos los muchachos. De acuerdo. Vamos a ver con qué pedacito nosotros podemos despedir este encuentro con Ana Meli. Germán le está cantando algo que ella no sabe. Por amor a Dios, Germán, así no. Me la va a poner más nerviosa. Yo que ando nerviosa y él poniéndome más temas. ¿Un pedacito de tema tú quieres? Él me pidió un tema que por lo regular casi no lo canto porque me recuerda a una amiga que en paz descanse. O me dio que lamentable. Entonces, pero es un tema muy bonito. Se llama Brindis. Quizá le pones más feeling, más sentimiento ahí. Si no. Un pedacito. Si no lloro. En honor a esa amiga que está en el cielo. Para mi querida Luisa. Vamos a dedicárselo a Luisa. Muchísimas gracias. Así dice. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la ilusión al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por estar en tu hacer, como estás, doy mi vida. Bravo. Esa es una canción súper hermosa. Venga, el aplauso fuerte para ella. Escuchen el aplauso para Ana Mejía. Ana Mejía. Muchísimas gracias. Yo se lo dedico al amor de mi vida. Y hablando del amor de tu vida, yo quiero mandarle un saludo especial a tu esposa, la señora Laura, y darle las gracias, porque se mantuvo comunicada conmigo, hizo todo lo posible. Para que estuvieras aquí. Exactamente. Se bajó con el equipo y todavía no. Pero aquí estás. Un pedacito de una canción que te identifique mucho de despedida. Y que sea optimista, porque hay muchos problemas en la calle y la gente a veces se deja dominar de esos problemas. Y uno tiene que ponerle buena cara aún al mal tiempo. Entonces, esa es la actitud. La actitud es ser positivo siempre a pesar de las adversidades. Siempre. Todos hemos pasado momentos difíciles. Pero uno tiene que levantarse. Y si uno tiene a Dios dentro, las cosas fluyen mejor. Exactamente. Que Dios te bendiga mucho y cuenta con nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Eres exitosa, eres talentosa. Muchísimas gracias. Señoras y señores. Ana Meñi despide el programa. Y esta canción es una canción cristiana que quiero dedicársela a todos y decirles que el éxito en la vida se lo debemos a Dios. Y dice la canción, se llama Al final. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa tu confianza sobre mí. Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Así nos vamos mañana otro día. Si ha estado aquí. Tu palabra no ha fallado.